Queridos estudiantes del grupo 96, 97 y 98 del curso de diseño y producción de medios, en el día de hoy vamos a desarrollar la segunda sesión virtual sobre el curso que estamos desarrollando. En esta sesión vamos a estar trabajando con lo que es la elaboración del vídeo empresa y entonces antes de iniciar si quiero hacer un breve repaso sobre lo que son los talleres anteriores algunos talleres que hay que brindarle un poquito más de lo que son las indicaciones para que la puedan desarrollar de la mejor manera. Así que voy a iniciar brevemente con lo que es un repaso de los talleres anteriores y luego entonces entramos con la elaboración del vídeo empresa. Muy bien, vamos a iniciar con algunos de los talleres con respecto a la unidad temática número uno. Bueno, en el pretexto no hay ningún detalle que explicar, ya es solamente desarrollar las actividades que estaban allí, las preguntas y solamente enviar en PDF. Recuerden que todos deben enviarlo en PDF. Con respecto a este taller de los elementos de la comunicación, muchos estudiantes están haciéndolo, que lo están copiando y lo están pegando en una aplicación de inteligencia artificial y se los está desarrollando. Recuerden que la inteligencia artificial, si no colocamos bien los PROM, no nos va a contextualizar la respuesta y de allí entonces que me percato de que no están desarrollando cada uno de los elementos de la comunicación. Y por ende no están contextualizando y no es, no es el objetivo de esta actividad. Recuerden que, recuerden que cada uno de estos elementos de la comunicación debe estar desarrollado en base a la situación comunicativa. Si yo coloco aquí un guarda forestal, encuentra un cartel en la cima de la montaña, yo tengo que colocarle un emisor. Yo no puedo colocar allí, como la inteligencia artificial no sabe quién es, no va a colocarlo, no lo va a contextualizar tampoco. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Dice, bueno, el emisor es el que dejó el cartel en la cima de la montaña. Ese tipo de respuesta yo no la, no es lo que estamos buscando acá. Lo que yo quiero es que ustedes contextualicen esta situación comunicativa y le coloquen un emisor. Que ustedes completen esta situación comunicativa. Ok, para mí, el emisor es el, por decirle un ejemplo, Juan, el turista o Carlos, el director de mi ambiente en Panamá, ¿sí? El ministro de ambiente, yo le coloco un nombre ahí. Eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. El receptor, bueno, yo tengo que, ahí no hay ningún, ningún detalle porque ahí sí está el, el receptor en la situación comunicativa que es el guardaforestal. En cuanto al mensaje, no quiero este tipo de, 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 de respuesta. Por ejemplo, lo que dice el cartel. No, eso, eso no es, no es una situación comunicativa, no es, eso no es un mensaje. Ese mensaje, si no está en la situación comunicativa, de hecho, no está aquí, usted tiene que elaborar. ¿Sí? Bueno, eh, no botar basura, prohibido quemar, eh, este, si es un turista, por aquí paseo, o algo, algo. Tiene que contextualizarlo. Y lo que contextualiza en el emisor lo contextualiza aquí en el mensaje. No puede decir, eh, puede ser tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, no. Tiene que ser un mensaje elaborado por usted de acuerdo a la situación comunicativa y de acuerdo al emisor que usted colocó. O sea, que esta actividad, por mucho que ustedes quieran colocarla en una inteligencia artificial, no la va a hacer. Deben buscar cada elemento, cada uno de ustedes. El canal, el canal es el medio físico, ¿sí? Que permite recibir y enviarle un mensaje. Muchos colocan aquí el cartel, realmente el cartel es un, 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 un medio físico. Pero vamos a, a, a imaginarnos que, que es de noche. El cartel, por mucho medio físico que sea, no me va a permitir enviar el mensaje, porque nadie lo puede ver. No lo va a ver, ¿por qué? Porque simplemente está de noche. Entonces, el canal, en este caso, no es el cartel. Eh, realmente el que permite ver y enviar el mensaje, el medio físico, es la luz. Si está de noche, la luz, ya sea artificial o natural, eh, de la luna, lo deja observar. Si es de día, bueno, la luz del sol. Si no hay luz, por mucho que el medio físico, ustedes colocan allí, que es el cartel, que en muchas ocasiones el, la inteligencia artificial lo coloca como, como el cartel, el, el medio físico, el canal, no lo es. Realmente, el verdadero medio físico acá es la luz. Y el código, hay dos tipos de códigos, signo lingüístico y no lingüístico. El signo lingüístico es oral o escrito, eh, si, dependiendo cómo ustedes hayan colocado el mensaje, porque puede ser una imagen también. Eh, y el no lingüístico, que es el, que es, hay varios, hay signos, hay símbolos, hay todo lo que tiene que ver con los receptores, eh, eh, de los sentidos, olfativo, gustativo, eh, visual, así como también auditivo. En este caso, el, 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 el código, dependiendo, si usted colocó un mensaje escrito acá, entonces el canal, el código, perdón, el lingüístico escrito. Si usted colocó que en el mensaje era una imagen que definía tal, tal mensaje, entonces el código es la imagen, el ícono o lo que usted haya colocado. Y el contexto, en este caso, es la cima de la montaña, la, no es la montaña, es la cima de la montaña, es donde realmente se desarrolla la situación comunicativa. Viendo esto, entonces le corresponde a usted hacer esta situación comunicativa que está acá, suena el timbre. Esto es una situación comunicativa, por muy corta que sea, ustedes deben complementar, complementar el emisor, quien es el receptor, pero no me coloquen aquí, emisor, el que suena el timbre, no, tienen que colocar a alguien, aquí, el nombre, el mensaje, y coloquen qué mensaje nos brinda ese timbre que usted está, eh, contextualizando, no coloquen, bueno, tal, eh, tal evento, o tal evento, o tal evento, no, tiene que seleccionar uno de acuerdo a su emisor, de acuerdo a su mensaje y de acuerdo a su contexto. Estas dos situaciones comunicativas, muy importantes para cuando uno va a elaborar o diseñar un medio, o producir un medio, ¿por qué? Porque nosotros como docentes tenemos que saber a quién va dirigido nuestro recurso didáctico, cuál es nuestro público. Entonces es muy importante que nosotros sepamos qué mensaje vamos a dar, a quién lo vamos a, 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 a brindar, y en qué contexto. Entonces este, este taller muy importante nos permite poder desarrollar ese aspecto de lo que es la elaboración y la producción de medios. Eh, con respecto a los demás, eh, el mapa mental, bueno, ya ustedes lo manejan, el libro no lineal, creo que lo expliqué muy bien, Allí, este, vamos a colocar, eh, tres elementos muy importantes del libro no lineal, que son, eh, dos hipertextos, dos hipermedias y dos textos paralelos. Aquí está definido qué es un hipertexto, qué es un hipermedia y qué es un texto paralelos. Acá no hay ningún detalle. Con respecto a la publicidad del producto, vuelvo y repito, ya esto lo, 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 lo expliqué en la clase anterior, pero sí quería hacer un breve repaso. Tienen que crear un producto inédito. El nombre, un eslogan y un logo inédito, ¿sí? Debe ser un nombre atractivo, eh, debe tener un eslogan llamativo, también, y un logo creado por ustedes. No es una imagen, no es una imagen, es un logo que usted va a idear, va a crear, con respecto a su producto. A este producto, usted le va a hacer una publicidad escrita. Esas publicidades que pegan en las paredes, que pegan en, bueno, ya no, no se puede hacer en los postes de luz, pero sí se, se colocan en, en diferentes lugares. Ese tipo de publicidad donde está, bueno, ahora las publicidades escritas, lo, lo que las suben es en las redes sociales. Allí colocan los tres elementos principales, su logo, su, 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 su nombre y su eslogan. Abajo colocan qué tipo de producto venden, dónde lo pueden contactar, todos los elementos de una publicidad. Cuáles son las promociones que tienen, inclusive si pueden colocar los ingredientes, dependiendo cuál es su producto, también lo pueden colocar ahí. Esto es lo que es, esto vale 15%, o sea, que deben hacer un trabajo inédito, porque recuerden que esta materia es la parte creativa, la parte de producción. Esto deben hacerlo de cero. Y llegamos aquí al video empresa y que es lo que tenemos que hacer en el día de hoy. Pero antes sí quisiera hablarles sobre el portafolio. El portafolio no es más que una recopilación de aplicaciones, de herramientas y de plataformas que le permiten a ustedes. En cuanto a las herramientas, elaborar productos, productos interactivos con el uso de la computadora o el celular, ¿sí? Con el uso de la nueva tecnología, con el uso de la nueva tecnología. ¿Cómo lo vamos a dividir? Bueno, ¿cuáles son herramientas y cuáles son plataformas? ¿Qué vamos a colocar? Vamos a colocar el nombre de la herramienta, el logo de la herramienta y cuál es su utilidad. ¿Para qué se utiliza? ¿Sí? Esos tres elementos. Y con respecto a la plataforma, que es un poquito más amplia, también. ¿Para qué se utiliza? ¿Cuál es su logo? ¿Y cuál es su nombre? Esto es como una recopilación, una parte investigativa. ¿Para qué? Para que usted cuando necesite alguna herramienta, usted ya hizo un trabajo. Ah, ok, esta herramienta me sirve para este tipo de producto. Entonces ya usted tiene un portafolio de herramientas digitales. Este, este, este taller cumple con esa funcionalidad. Muy bien. Entonces vamos a lo que es el video en preci. El video en preci es lo que vamos a explicar hoy. ¿De qué es el video en preci? De la publicidad escrita. Del producto. Usted ahora le va a hacer como un video publicitario de su producto. Este que permite, este, la parte entonces ya para presentar en redes sociales, en televisión, en todo lo que es un medio audiovisual. Vamos entonces a iniciar con esta explicación. Gracias. Muy bien. Iniciamos ahora con la explicación de lo que es un video en preci. Vamos a compartir pantalla, compartir pantalla para que ustedes puedan observar paso a paso cómo se elabora un video en preci. En, 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 en Google o en cualquiera del navegador preferido, ustedes entran a, a, a su perfil. Si no lo tienen. Como yo entro en mi perfil en este caso, eh, ya no tengo que, este, que colocar el correo y la cuantoseña. Porque ya, eh, eh, ya estoy dentro de todas las aplicaciones de Google. Eh, aquí vamos a colocar el siguiente enlace. Preci con Z, punto com. ¿Sí? Ese es el que me permite elaborar, este, diapositivas. Bueno, pero si le agregamos el Lash S, el Lash Video, entonces allí vamos a ir directamente a crear videos online. ¿Por qué Preci? Porque Preci yo puedo colocar el enlace y no necesito descargar el video, que sí puedo, pero no necesito descargar el video para poderlo compartir. Es decir, con el enlace se puede enviar el video a cualquier plataforma, a cualquier herramienta también. Entonces allí, eh, vamos a lo que es el entorno de Preci para su, para poder entrar. Eh, como pueden ver, acá me dice, pruebe Preci Video, Mac, Windows, Chrome. Nosotros vamos a darle clic donde dice, prueba Preci Video. Aquí hay dos opciones, eh, descargar Preci. Y realmente no, no necesito descargarlo. Eh, esto es para ver si quiero elaborar un video o una presentación, eh, sin internet. Bueno, en este caso vamos a continuar con el navegador. Continuar con el navegador. Aquí entro directamente a la elaboración del video. Pero tal vez, como ustedes, eh, para algunos sea primera vez, eh, ustedes van a entrar a este entorno de Preci. Aquí podemos elaborar presentaciones, infografía, eh, presentaciones, perdón, y videos. Y aquí, entonces, está la biblioteca. Con respecto a la biblioteca, usted tiene, eh, los, todos los videos, si lo ha hecho anteriormente, es que, este, haya desarrollado. Esta aplicación es muy útil, a mí me fue muy útil para el tiempo de pandemia. Yo, este, desarrollaba mi clase y le mandaba el video. Porque para el estudiante es más importante que ver el video de su profesor, que el de un video de YouTube. Para ello no, no es tan, no es tan motivador ver un video de YouTube. Entonces, ¿qué, qué nos corresponde a nosotros? Poder elaborar nuestro video y enviárselo a cada uno de los estudiantes. Muy bien, cuando está en este entorno, si entran en este entorno y no directamente al video, entonces seleccionamos esta herramienta que está aquí, que dice grabar video. Y nos va a llevar allá donde estábamos, a este entorno, entonces, de lo que es Preci Video. Como ustedes pueden observar, aquí en la parte izquierda de mi computadora, igual que ustedes, está lo que es la cámara y en la parte derecha están los espacios para elaborar cada diapositiva. En este aspecto tenemos que tomar en cuenta que es como si estuviésemos elaborando diapositivas en PowerPoint. Es lo mismo, es lo mismo. Acá lo que se agrega es que yo, en ese momento, teniendo mi diapositiva, yo puedo ir también grabando mi presentación, explicando cada una de las diapositivas. En este caso, en la parte superior, en la parte derecha, hay varias opciones. Usted puede elaborar sus diapositivas aquí mismo, o si ya usted la hizo, ¿sí? En alguna de su, de su, de PowerPoint, usted puede importar un PowerPoint, puede traerlo hacia acá. Ahora, usted busca su PowerPoint desde el equipo, lo trae y le elaboran las diapositivas tal y cual como usted la tiene en PowerPoint y acá usted la puede ir editando. Esto nos permite Preci Video. En este caso, vamos a elaborar diapositivas por diapositivas. Son tres diapositivas que se le va a pedir acá y usted va a explicar cada uno de esos elementos. En la primera diapositiva va a colocar lo que es su, el nombre de su producto. Con su eslogan puede ser, o su presentación, en la segunda diapositiva, explicamos lo que es su marca, su marca y en la tercera diapositiva presentamos entonces nuestra publicidad escrita, donde vamos a nosotros poder explicar cada uno de sus elementos. Bueno, vamos a reconocer el entorno acá entonces de lo que es la misma cámara de grabación. Hay tres opciones, una de manera flotante, otra de modo completo. En este modo completo no se ve usted, solamente se ve la imagen que usted colocó. Y el modo transparente, en este caso, como no hay nada escrito, no se va a ver, pero si usted escribe algo aquí, usted va a salir a un lado y debe tener presente que este lado derecho de acá es donde se va a saber el escrito. Entonces usted se mueve un poquito hacia el lado izquierdo. Usted se mueve un poquito hacia el lado izquierdo. Bien. Bien. Vamos entonces a ir agregando texto. En esta parte de la derecha, en la diapositiva, puedo agregar texto. Puedo agregar texto. Vamos a decir, voy a explicar con una imagen que tengo acá, vamos a decir que este es mi. Este es el nombre de mi producto. Si pueden ver, estoy de manera transparente. Acá de manera, modo completo del fondo. Y aquí, que es la parte, perdón, que me corresponde, puedo ver a la derecha o a la izquierda. Disculpe un momento. Ok. ática. Gracias. No, al final. No, no. No, no, la fe. Disculpen, este, bueno, había algunos distractores acá y también, bueno, vamos, continuamos con la explicación. Bien, les decía que hay tres opciones, ya vemos la tercera opción que es usted al lado izquierdo y lo que usted vaya a escribir a la parte derecha. Entonces de aquí usted empieza a explicar lo que corresponde a su producto. Si usted quiere que su imagen se vea en mayor escala o con más amplia, entonces usted sigue desarrollando su explicación pero utiliza el modo completo. Entonces allí usted puede seguir hablando, puede seguir explicando y solamente se va a ver o la imagen o el texto que usted haya escrito. Entonces de modo transparente usted está en el fondo. Esta parte no es tan útil en este aspecto, ¿por qué? Porque lo que usted está haciendo es estando detrás del escrito o la imagen que usted está presentando de una manera que se ve solamente en el fondo como una marca de agua. Aquí porque hay espacio se ve totalmente diferente. Bien, y si cerramos esto acá no se va a ver nada de esto, solamente la persona. La persona. Entonces usted puede jugar con estos tres elementos de la presentación y hace su video. Bien, aquí yo tengo mi nombre, primera diapositiva. Para agregar la segunda diapositiva le doy acá, en la segunda diapositiva y ahora voy a agregar una imagen. Las imágenes las puedo agregar, vamos a decir que esto es en la academia de balonceta y yo coloco aquí bánkebol. Esto es para explicarles, pero ustedes ya deben tener su elemento. Ya ustedes deben tener su elemento y ustedes ven acá, me coloca aquí, se coloca un lado y yo puedo explicar sobre esta imagen. Esto es para explicarles porque que pueden buscar directamente aquí en Google, pero recuerden que ya ustedes tienen su, ¿qué va aquí en la segunda diapositiva? Va su logo, su nombre y su logo en una imagen. Y usted va a explicarla aquí. ¿Cómo la puede explicar? Bien, usted va a presentar su producto. Este es la imagen, este es mi imagen de mi producto tal, que sirve para esto y para eso tiene este eslogan. Y usted explica para poder venderle al público su producto. En este caso yo no necesito esta imagen, yo la elimino porque también la puedo eliminar o la puedo reemplazar como desee. Vamos a borrar, vamos a darle a a reemplazar y no quiero imagen de acá, sino quiero agregar una imagen del equipo. Así que equipo de acá de él, lo que corresponde a el archivo que usted tenga en su computadora. Vamos a agregar el logo de la... Vamos a agregar el logo de la academia, colocamos aquí y observen, aquí está mi logo. Lo único que le hace falta a este logo es que el eslogan. ¿Por qué? Tenemos... Perdón, a este producto tenemos el logo, el nombre, aquí y me falta solamente el eslogan. El eslogan. El eslogan lo puedo colocar, pero en este... Lo que yo les aconsejo es que el eslogan sea parte de la imagen, porque si no, o se ve el eslogan o se ve la imagen. Entonces lo ideal es que nos veamos tres. El logo con su eslogan y la persona que está explicando. Porque si yo lo coloco acá, ok, me mando... Me mando un nuevo concepto. Ahí está el eslogan. Como pueden ver, si yo muevo acá, solamente se va a ver la imagen y no la parte del eslogan. Entonces es más importante o es ideal que usted coloque el logo con su nombre, su logo y su eslogan aquí. Automáticamente en la misma imagen para que sí. Cuando usted quiera ampliar su producto, su logo, se vea con todo el eslogan. De no ser así, entonces va a tener que usar esta primera opción flotante para poder ver ambos elementos. En esta segunda diapositiva va su logo en imagen y su eslogan. Y en la tercera diapositiva, como pueden ver, es como si estuviésemos agregando una diapositiva más en PowerPoint. Aquí vamos a ver otra imagen. ¿Qué va en la tercera diapositiva? Va su publicidad. Vamos a decir que yo voy a agregar una actividad que yo hice. Esta fue mi publicidad. Y aquí pueden observar mi publicidad. Esta es una publicidad de un evento que también pueden hacerlo ustedes también. Un taller o una feria que puede ser un producto también. Una feria que le hacen su logo, su eslogan, le hacen su nombre y pueden hacer una publicidad tal y cual como esta, que es el nombre de dónde va a ser, cuál es el nombre, cuál es la fecha, qué es lo que se va a desarrollar. También puede ser un tipo de producto, ¿sí? El nombre de una feria educativa. Todo esto puede elaborar. Y si te quiere que se vea, solamente la publicidad utiliza, como le dije anteriormente, el modo completo. Y si miran lo que es la parte transparente, tendría que moverse un poco para poder explicar. Entonces, para que ella salga en la pantalla principal, en el centro, perdón, y la persona que explica a un lado. Entonces, me gusta más esta de acá, la primera, que es la moda flotante, porque usted le da énfasis a ambos, tanto al que está presentando como al imagen. Bien, terminado ya de hacer mi tres diapositivas, que es lo que se estaba pidiendo, como requisito de su video. Entonces, viene una parte importante. Usted va a grabar. Ya usted debe tener su libreto de lo que va a decir. Inclusive, lo puede pegar al frente, puede tener un celular donde va moviendo lo que va a escribir, o una página al frente, y eso no se va a notar porque usted está viendo hacia el frente. Bien, ¿cómo grabamos? Bueno, simplemente aquí donde dice, practicar y grabar. Iniciamos nuestra grabación. Es decir, tiene que estar muy bien detallado lo que usted va a decir, porque no se puede equivocar, porque si no tendría que cortar la grabación y luego continuar. Y entonces, lo ideal es que usted haga su publicidad de manera fluida. Aquí, iniciamos la grabación. Yo me preparo y en este botón empiezo a grabar. Me va a mandar tres segundos para que yo me prepare e inicie a grabar. Como pueden observarlo allí, aquí iniciamos nuestra publicidad de nuestra academia llamada Rota Academy, una academia de baloncetos ubicada en David, que forma niños desde los seis años hasta los 18 años. Bueno, y aquí hace una breve introducción de su producto, una breve introducción. Luego, pasamos a la segunda diapositiva. Claro que esta parte ustedes no la van a decir, ¿no? Usted va a explicar su producto, ¿sí? Tenemos el logo, un balón con una R, que es el inicial del nombre de la academia ROTS, y con su eslogan, formando con un nuevo concepto. Este es el eslogan que presenta la academia porque es algo diferente formando a los estudiantes, tanto en la manera táctica, la manera técnica, la manera física, pero se agrega un elemento muy importante también que es formando en valores. Entonces, esta es nuestra academia que le estamos presentando. Ok, terminó de explicar su logo, de su producto, entonces viene a su publicidad. En este caso, mi publicidad era de un evento que se desarrolló anteriormente, y aquí explica cada uno, bueno, mi producto es tal, entonces, les ofrecemos la venta de esto, la venta de lo otro, con grandes promociones como tales, tales y tales. Entonces, usted explica su publicidad como si usted estuviese presentando en una televisión, y si quiere que su publicidad se vea, allí lo va a colocar y va jugando con estos tres elementos que están aquí. Terminando de explicar cada uno de estos tres, porque son tres máximas de positiva, pausa su grabación, y muy importante acá. Muy importante. En este aspecto, voy a mover acá porque no se me ve. Pausé mi grabación y le doy finalizar grabación. Entonces, en finalizar grabación, quiero que vean la parte de abajo. Hay tres opciones. Descartar y grabar de nuevo, porque no, lo que grabé no me gustó, me equivoqué mucho. Puedo volver a grabar. Cortar una parte, ¿sí? Al final o al principio, y la otra opción es guardar precios. Entonces, vamos a darle a guardar precios. Le doy a guardar precios. Carga completa. Esperamos allí que procese. Tiene su título. No compartan, no compartan, ahorita le voy a decir a este, que algunos lo que me hacían era compartir la edición. No compartan la edición, compartan ya el video procesado y terminado. Esperamos allí. Ya está mi video. Ya está mi video. Entonces, en esta opción que está aquí, yo le doy compartir. Compartir. Y muy importante que en su link, el link que usted va a copiar, diga view. O sea, que se pueda ver, vista. Porque hay otros que dicen edit. O sea, usted me está compartiendo su edición y esa yo no la puedo ver si usted no me da permiso. Para yo poder, para que usted me pueda dar el permiso de un edit que yo puedo editar, es que usted me dé permiso aquí. ¿Sí? Porque aquí dice, solo puede ver. Si usted me da permiso aquí, miren que no hay opción, a menos que yo coloque un correo aquí y diga, este, puede editar. Entonces, en este caso, este link solo se puede ver. Que dice view. Y ese es el que yo necesito. Vamos a ver si acá es donde me dicen que. Ajá. Este también dice view. No me manden enlace que diga edit. Porque esa parte que dice edit, yo no la puedo ver si usted no me da permiso. Entonces, cuando usted va a compartir, y por qué vuelvo y repito, porque este es un punto muy importante, porque si usted no coloca view, yo no puedo evaluarle su video. o sea, compartir, verifique que dentro de su enlace diga view. ¿Sí? Y luego copia el enlace. Voy a, voy a, voy a hacer como si Word fuera la plataforma. Copia el enlace. Va a su plataforma. Va a su plataforma. Va a su plataforma. Va a decir que este es su plataforma. Y en el espacio, pega en el enlace. Vuelve y repite. Ajá, dice view. Entonces, este sí es el, el enlace que el profesor puede ver. Que diga view. ¿Sí? De vista. No de edición, de editar. Aquí, ya como si este fuese su espacio donde está, eh, eh, su, su plataforma, lo copia y lo, lo pega y lo envía. Así, entonces yo puedo evaluarle su video y no tiene que descargarlo. Simplemente con el enlace podemos trabajar este taller. Voy a guardar la carta. Y con esto finalizamos lo que es la elaboración del video en precio. Les recomiendo que ustedes vean este video, esta explicación, y si tienen alguna duda, con mucho gusto yo le puedo, este, orientar siempre y cuando ustedes hayan visto este video primero. ¿Sí? completo, lo terminan de ver y luego, entonces yo, si tiene alguna otra duda, yo le puedo ayudar. Con mucho gusto, está realmente, a, a que ustedes puedan, este, contactarme y en este caso, yo pueda, este, ayudarle o, u orientarle en la elaboración del video o en cualquier otro taller. Pero sí es importante que ustedes, primero que todo, vean los videos de acompañamiento. Bien, como era el único taller que nos hacía falta, de la explicación del video, con esto, damos por finalizado la segunda sesión de diseño y producción de medios que se refería a lo que es la elaboración del video en presa. Gracias.